El Congreso ha tenido un área donde vemos los stands de las diferentes instituciones que están participando en el evento, como auspiciadores, como apoyo, como socios estratégicos. Y bueno, estamos aquí, es muy temprano, todavía están armando algunos stands, y estamos aquí en el stand de E-Salud. ¿Cuál es tu nombre? ¿En qué área trabajas de E-Salud? Soy el jefe de seguros de la oficina de ICA. La oficina de ICA. ¿En qué consisten estas actividades que están haciendo esta activación de E-Salud? En estos momentos estamos aquí reunidos para ver todas las consultas que tengan los congresistas sobre la seguridad social en el Perú. Hemos comparado algunos aspectos con países como El Salvador, Honduras, Bolivia, sobre temas de seguridad social. Esa es nuestra función aquí. O sea, ¿se han dedicado ustedes a contar los logros de E-Salud? Y han tenido, he visto que ha estado bien visitado por las delegaciones extranjeras, ¿les han pedido materiales especiales? Sí, tenemos material para ellos, informarles cómo estamos trabajando aquí, cuáles son los requisitos que tenemos, la problemática y los logros, como usted también menciona. Ok. Bueno, y estamos aquí en el stand de PROMPERU, que se ha dedicado a hacer una difusión de la marca país, la marca Perú, entre todas las delegaciones extranjeras y también de acá del país. Gisela Ada Quispe, ¿eres de PROMPERU de ICA? Sí, en realidad soy de la oficina de IPERU. PROMPERU tiene una rama que es IPERU, es un centro de información turística y asistencia al turista. Entonces nosotros nos encontramos ubicados en el aeródromo en Nazca, es la única oficina a nivel de la región. Y brindamos información de repente brindando agencias de viaje o hoteles a los turistas cuando desean información, ¿no? O también de los atractivos que tenemos en la región, haciendo un poco de difusión también. Por ejemplo, entregamos estos folletos. ¿De Nazca? Esto en realidad es de toda la región. He visto que han entregado estos bolsos y también mucho material a todas las delegaciones extranjeras. ¿Cómo han recepcionado las delegaciones extranjeras con toda la información que le ha ofrecido PROMPERU? Muy agradecidos, ya que en todos los brochures que PROMPERU tiene, tiene mucha información acerca de lo que son atractivos. También de repente pequeños merchandising que tienen de repente hecho por artesanos, por ejemplo, de Puno en Cusco, que son muy interesantes. Ok, gracias Gisela. Muchas gracias a PROMPERU por acompañar a este congreso. Muchas gracias a usted también. Que le vaya bien. Un auspiciador importante de este congreso de parlamentarios de salud de las Américas ha sido el sistema integral de salud CIS. Acá vemos también en el stand que han estado brindando información. ¿Cuál es tu nombre? Pamela Díaz. Pamela, acá vemos que dentro de CIS hay un tema de Esperanza Móvil y Farmacia CIS. Tú estás a lo que es Esperanza Móvil. ¿En qué consiste este programa y qué actividades de difusión has realizado? Esperanza Móvil es un plan conjunto financiado por el Seguro Integral de Salud, junto con el Ministerio de Salud. Consiste en unidades móviles distribuidas en 18 regiones del país, distribuidas en norte, centro y sur. Las cuales tienen como objetivo principal la detección temprana del cáncer, ya sea cáncer de mama, de cuello uterino, entre otros, en poblaciones del CIS. Este programa se va a distribuir en parques, plazas, a través de dispositivos, unidades móviles, las cuales se van a centrar para realizar despistaje temprano. Y posterior a ello, el tratamiento respectivo, que amerite en cada paciente. Eso es básicamente lo que consiste Esperanza Móvil. ¿Y qué requisitos se necesitan para pertenecer al CIS? Para contar con el Seguro Integral de Salud, el requisito indispensable es básicamente contar con DNI, en primer lugar, y sobre todo no contar con otro tipo de seguros. Nada más. Pasa una evaluación y se determina si califica o no un seguro gratuito. Y si no califica el seguro gratuito, puede acceder a uno pagado que se le dice CIS e independiente. Muchas gracias. También vemos aquí Farmacis, que es otro programa del CIS, Medicina con Oportunidad. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Telmo Sabaleta. Telmo. ¿Puedes explicarnos en qué consiste Farmacis? Claro, cómo no. Farmacis es una estrategia del Seguro Integral de Salud que tiene como finalidad tratar de brindar medicamentos que no puedan ser expendidos en los establecimientos de salud, hacerlo a través de farmacias que tenemos en los distritos. Entonces, pueden los pacientes también, sin no encontrar los medicamentos en las farmacias de los hospitales, hacerlos a través de estas farmacias que van a estar a disposición de los pacientes beneficiarios del CIS. ¿Cuál ha sido la acogida de las delegaciones extranjeras con respecto a la información que ustedes están ofreciendo? Se han quedado sorprendidos de cómo estamos trabajando, cómo está funcionando el Seguro Integral de Salud. El seguro cada vez crece más y la idea es llegar a tener atención de calidad total en la atención de todos los pacientes asegurados al CIS. Bueno, seguimos con nuestra visita a los stands de esta feria que acompaña el primer Congreso de Parlamentarios de las Américas en temas de salud. Y bueno, estamos en el Hotel Arangua, un hotel precioso aquí en Paracas. Hemos disfrutado de sus instalaciones. Y este es su lindo stand y nos acompaña Rosana, que ya la hemos entrevistado, la gerente de comercialización. Rosana, ha habido mucha acogida. He visto a muchas delegaciones extranjeras pidiendo información para viajar al Colca, a Cusco. Cuéntanos. Bueno, en realidad sí. Nuestra cadena es una cadena nueva, cadena del Grupo San Pablo, peruana. Y tenemos cinco hoteles, así que bueno, como hotel anfitrión, hotel Paracas, estamos ahorita también promoviendo los demás destinos, ¿no? Tenemos en Bichayito, en las playas del norte, en el Colca, un hotel muy hermoso, el Arangua Pueblito Encantado. Bueno, nuestro hotel anfitrión Paracas y después en el Valle Sagrado, en la antigua hacienda Yaravilca, un hotel de cinco estrellas, 115 habitaciones. Y el Arangua Cusco Boutique es una joya muy bonita, ¿no? Es del siglo XVII, una casona muy bonita que fue declarada incluso Patrimonio Histórico. Así que tenemos toda una colección de hoteles de lujo muy hermosos aquí. Seguro que peruanos y extranjeros te han pedido ya información de reservas, coméntanos. Sí, en realidad te están pidiendo, no solamente, como dicen los extranjeros, sino también los peruanos, están buscando opciones para fiestas patrias, así que aquí también estamos aprovechando para promover los paquetes de fiestas patrias. Muchas gracias, Rosana, es lindo el hotel, te felicito, es un trabajo excelente, gracias. Bueno, esa, te esperamos en todos nuestros hoteles. Yo voy a venir de todas maneras, regreso. Gracias, gracias a ti, suerte. Y acá en el congreso de nuestra feria de instituciones, nos encontramos con la Organización Panamericana de Salud, OPS, auspiciador principal, que ha dado un apoyo muy importante. Ayer lo conversábamos con el doctor Peña a la realización de este congreso internacional. Y estoy con dos representantes, ¿cuál es tu nombre? Consuelo Servat. ¿Y el tuyo? Vivian Goñi. Ok, Consuelo, dime, ¿cómo vienen trabajando sus actividades, las activaciones que están haciendo aquí? Bueno, nosotros estamos por la Organización Panamericana de la Salud, estamos por el programa de textos de la organización, que es un programa de cooperación técnica que está dedicado a contribuir a la capacitación del recurso humano en salud en todas sus áreas. Nuestro programa, por ser de cooperación técnica, tiene material de alta calidad científica, actualizado e instrumental también, a precios subsidiados. Quiere decir, así es, quiere decir que es un material que está al alcance del alumno de pregrado, al alcance de todos los profesionales de la salud en lo que es salud pública también, y al personal docente, al profesional en general, ¿no? Es un material bastante confiable y actualizado. Vivian, si yo soy una estudiante y quiero conseguir este material que viene subsidiado, ¿cómo lo busco? Hay muchas escuelas instaladas en las facultades de salud a nivel nacional, alrededor de 32, ¿no? Alrededor de 32 a nivel nacional se están haciendo conversaciones con algunas universidades para que los estudiantes tengan más oportunidad, ¿no? De poder tener más lugares donde puedan adquirir estos materiales. Pero ahí veo, hay unos materiales de medicina, ¿nos podrías mostrar y explicar, por favor? ¿Cómo no? También veo publicaciones importantes, pero me llama mucho la atención estos aparatos médicos. ¿En qué consiste esta exhibición? Así es. Hemos traído acá una pequeña exhibición del material que está incluido en nuestro programa. Dentro de lo que es el PALTEX tenemos títulos, títulos, textos. Estas son publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Aquí, hacia el otro exhibidor, tenemos publicaciones de otras editoriales. Sí. Y todas son publicaciones, digamos, actualizadas y de material, pues, de alta calidad científica, ¿no? Y acá también tenemos instrumental, que también lo tenemos incluido en el programa. Tenemos tensiómetros, estetoscopios, tenemos estuche de sutura, tenemos material odontológico, oxímetros. Nosotros, es como les digo, ¿no? Es una pequeña exhibición, nada más, digamos, pues, lamentablemente por la distancia no podemos traer todo el material. Claro, sí. Pero supongamos que yo soy estudiante de medicina o trabajo en un centro de salud, ¿me dan un descuento para adquirir estos materiales? Así es. O sea, ya el precio que nos viene a nosotros, el precio de lista, ya está subsidiado. Más o menos es un estimado de un 40% menos que el mercado corriente, digamos, ¿no? Y ahora, digamos, por la actividad del primer congreso de salud, estamos dando un 10% de descuento adicional. Así que pueden aprovechar. Invito a todos los alumnos y los profesionales del área de la salud a que nos visiten. Estamos acá hasta el término del evento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora estamos visitando a la Universidad Científica del Sur y Fiorella Leonardi nos va a contar qué actividades de difusión ha estado haciendo la universidad aquí en el estándar del congreso. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Te hemos visto bien activa estos días del congreso. ¿Qué información has estado brindando de la Universidad Científica del Sur? Buenos días, Elsa. Bueno, sí, hemos venido representando a la escuela de posgrado de la Universidad Científica del Sur. Nosotros contamos con la escuela en la ciudad de Lima y hemos venido a difundir un poco nuestros programas de la escuela aquí en la ciudad de Ica, bueno, en Paracas, en esta oportunidad, con los programas que estamos ofreciendo relacionados al sector de salud. Tenemos las maestrías en alta gerencia de servicios de la salud, maestrías en salud ocupacional, en ergonomía laboral, en seguridad y salud en el trabajo, así como diversos diplomados en el sector salud que también estamos ofreciendo, tanto para personal médico como personal administrativo, porque son programas multidisciplinarios. Y la ventaja es de que estos programas los pueden desarrollar en la ciudad de Lima, porque son fines de semana que les van a permitir acomodar sus horarios y poder realizar, bueno, estos pequeños viajes, ¿no? Fiorella, ¿y las delegaciones extranjeras se han interesado en estos programas de posgrado de tu universidad? Sí, claro que sí, han estado consultando por los programas que estamos brindando, tenemos programas nosotros también con convenios internacionales, ¿no? Y sí, nos han visitado consultando por los docentes, ¿no? El interés de la universidad y de la escuela. Ok, gracias Fiorella. Muchas gracias Elsa. Estamos en el stand de la Universidad San Martín de Porres con María Paula. María Paula, estás aquí brindando información de la Universidad San Martín de Porres. ¿Qué nos trae en esta oportunidad a la San Martín? Bueno, más que nada en esta conferencia, en este evento estamos entregando unos folletos, unos volantes, donde hay investigaciones sobre los transgénicos, ¿no? Mitos, ¿verdad? Es del investigador que es Fujita, donde dice que sí, de hecho los transgénicos son buenos y todo eso, ¿no? Más que nada para que sepan. Y en este librito pueden encontrar información sobre nuestra universidad, las carreras que tenemos, la misión, la visión, ¿no? Más que nada. ¿Y las delegaciones extranjeras seguro han venido a pedirte material? Sí, sí, de hecho les ha interesado y nosotros también hemos entrado, los hemos buscado para que puedan tener también nuestro material. Ok, gracias. Gracias. Estamos aquí en el stand de la Universidad Privada San Juan Bautista, están brindando orientación. Buenos días, buenos días. Aquí estamos con personas del Hospital San Juan de Dios de Pisco, han venido acá a visitar el stand de la universidad. Sí, así es, estamos averiguando las carreras que brinda la universidad. Yo tengo un hijo que va a terminar ya este año y estoy viendo las alternativas para ver qué puedo ofrecerle. Muy bien, estamos aquí con personal de la Universidad Privada San Juan Bautista, su nombre por favor. Muy buenos, Martín Moquillaza. Ok, Martín, ¿cómo están aquí en el stand? Veo que están atendiendo a personas interesadas en las carreras profesionales. Así es, acá apoyándose, dando la información necesaria para que ellos puedan acceder a cualquier carrera profesional que nosotros estamos ofreciendo a la comunidad. ¿Cuál es tu nombre? Edinson Falconi. Edinson, ¿cómo estás? ¿Cuáles han sido las actividades de aquí en el stand de la Universidad Privada San Juan Bautista que a su vez es auspiciador de este congreso? Bueno, como habrán podido apreciar, hace un momento hemos estado brindando información acerca de las carreras, las facultades y los programas que brinda la universidad. En ese sentido es que estamos tratando de impulsar las carreras que están disponibles en todas nuestras sedes y filiales con la finalidad de captar la mayor cantidad posible de ingresantes y la atención del público en general. Veo que las delegaciones extranjeras también han estado aquí visitándolos. Sí, así es, hemos tenido visitas por el mismo evento, gente de Argentina, de Venezuela, de otras partes de Sudamérica, que están interesadas y están poniendo los ojos, tanto en nuestro país como también en los servicios de educación que está brindando nuestro país, lo cual nos favorece y nos alegra mucho. Ok, muchas gracias.